¿Te has puesto roja como un tomate? ¿Roja? Roja como un tomate está la pasta linda, porque linda es toda tomate, puro tomate, solamente tomate. La pasta linda está roja, roja, por eso con un chiste linda se llenan de color sus comidas. Doña, usted cocina que es un primor. Con la pasta linda, de más color, todas tus comidas, te saben mejor. Lo bueno es que sea linda.